El equipo de la ciudad de México 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 El equipo de la ciudad Y en este campo ¡Los marrucos! ¡Cai! ¡Los marrucos! ¡Ese es el Paco! ¡Todo te lo apaga Paco! ¡Los cae! 2 2 6 7 8 10 8 9 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 15 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!